Amigo, amiga, que ha llegado a esta cita sagrada, este aquí ahora, en este encuentro, en este tejido sagrado que es la vida y nos va permitiendo encontrarnos unos a otros, reconectándonos, recordándonos, en cálidos abrazos a veces o a través de este blog que ha llegado, sos el bienvenido, te estaba esperando, sos la bienvenida, nos estábamos esperando en cita sagrada aquí en este blog www.guardontiveros2012.blogspot.com te voy a compartir todo mi andar, el andar que yo hago por fuera y por dentro este que voy escribiendo o plasmando en internet desde hace varios años, desde hace casi 5 años para recordarte, para recordarme, para recordarnos que hoy es tiempo de mensajes y no más de mensajeros y lo sagrado se comparte, así, no se comercializa, por lo menos en mi realidad o en la de muchos que estamos ya de acuerdo en que esto, lo sagrado, es sencillamente algo que se comparte y llegó ese tiempo en este blog que te encuentras, centralizaré todo el material de blogs, videos, escritos, meditaciones que estoy compartiendo desde hace varios años en la derecha iré poniendo fotos, donde al pincharla irás al material que arriba anuncio desde sus corazones, elijan el que sientan y de seguro allí encontrarán lo que les es de utilidad en este ahora, en este aquí, ¿sí? les voy a comentar un poquito lo que van a encontrar en primer lugar, teoría y práctica de la respiración unificada, todo pincha ahí donde dice respiración unificada todo, prácticas, ejercicios, hasta el último quedado te vas a encontrar con mucho material de Hoponopono y videos que he tirado al universo existe un nuevo blog que se llama Aromas del Espíritu es como ser el bienvenido al jardín del amado aquí nos damos cita sagrada para recordar nuestra relación de amantes con el amado vas a encontrarte con poemas, narraciones, cuentos, canciones, reflexiones y sorpresas sutiles te invito a venir con tu mejor vestimenta de sencillez, sinceridad, sensatez, pureza, inocencia y serás bienvenido a esta ceremonia íntima con el Espíritu a este jardín donde vas a respirar Aromas del Espíritu hay un nuevo blog que estoy haciendo que se llama Recordando la Unidad todo sobre el recuerdo del viaje multidimensional por tierra, cielos cuando vamos y venimos también sistemas solares, galaxias y multidimensiones el viaje del alma, nuestro viaje sagrado también podrás encontrar las grabaciones de los programas de radio que he hecho en FM Sirius Voy de Camino y Andares al pinchar en ellos irás a los programas o partes de ellos en el caso de Andares están todos completos también hay una hoja donde podrás desde allí acceder a todos los talleres que hice para bajar en MP3 los encuentros de dinámicas grupales tanto teóricos y prácticos de todo este año si vas casi abajo de todo hay documentales, más de 600 irás a una página donde podrás ver películas desde internet que se relacionan con el salto de la conciencia y el paso entre el antiguo y el nuevo paradigma podrás encontrarte con escritos, reflexiones poemas relacionados con el salto y expansión de la conciencia en los blogs que se llaman Andares 2011 Bitácora Andares 2011 Vibrando en Libertad Volver a la sencillez te lo recomiendo La mística y los místicos muchos místicos y místicas y una serie de talleres que he hecho sobre este tema reflexiones, varias sobre el nuevo paradigma Voy de Camino Edu Muy especial te sugiero diálogos con mi yo futuro con Omar Tau También Bitácora y un caminante solar escrito hace dos años en Capilla del Monte y algo que fue lo primero que escribí en internet Bitácora y un ser multidimensional También encontrarás uno de mi sanación Sorpresa Hay un canal de Youtube que encontrarás casi 200 películas Te espero El blog del libro Todo es ahora Te voy a compartir mis pinturas Hay un blog de música clásica y de todos los tiempos y hay una página de libros sobre el nuevo paradigma que se llama Manantial del Caduceo que vas a encontrar todas las canalizaciones de aquellos canalizadores que realmente sumaron a mi recordar y espero que al tuyo Bueno amigo Sos el bienvenido Recordá Es cita sagrada Compartí este blog a quienes vos sientan Lo voy a ir constantemente sumando nuevos datos sobre todo en el blog Recordando y Aromas del Espíritu ¿Y qué más te quiero decir? Que cualquier duda cualquier necesidad cualquier conexión o si querés estar al tanto en qué lugares voy a ir yo te invito a que me escribas y te pongo en una lista de amigos amigos cósmicos amigos de cita sagrada a eduardodontiveros2gmail.com Bueno amigo te abrazo caridamente aquí encontrarás a un amigo hermano espejo eterno Eduardo Edu también me encontrarás como a mi andares es el que organiza las idas y venidas de mi viaje por el mundo ¿Será? hasta el próximo ahora repito juntos como una sola fuerza y un solo poder creando esta nueva realidad esta nueva humanidad la de sabernos uno en el uno chau nos vemos chau